Hola queridos amigos, el pasado sábado 4 de noviembre de 2023 por la Liga Santander se enfrentaron el Osasuna y el Girona, el sorprendente Girona que es el líder increíble de la Liga Santander de España y ganó el Girona de visitante 4 a 2 los guerreros fueron marcados por Iván Martín en el minuto 16 Torbi en el minuto 71 Yabakok en el minuto 80 y García en el minuto 90 para el Girona y para el Osasuna marcó Bodimir en el minuto 25 y 55 el compañero de Johan Mojica quedaron 4 a 2 y las posiciones parciales de estos equipos, Girona es el primero en la Liga Española increíblemente, con 12 partidos jugados, una diferencia de más 14 y 31 puntos se está aportando como equipo grande y Osasuna está 12 con 12 partidos jugados, una diferencia de menos 6 y 13 puntos el equipo de Johan Mojica felicitamos al Girona que es el líder increíblemente de la Liga Santander por encima del Real Madrid y del Barcelona chau chau amigos chau 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 chau